Gracias Marlos, muy buenas tardes, hasta ahora los saludo como usted acaba de mencionarlo en compañía de la Teniente Dalsy Ruiz, ella es la subcomandante del GAULA de la Policía Nacional nos va a contar detalles del resultado operativo que se ha obtenido hasta la fecha porque ellos continúan haciendo labores exhaustivas, operativos, campañas de prevención Teniente, cuéntenos los resultados operativos hasta la fecha de este tipo de eventos que se han venido registrando en la ciudad Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad de Barranca Bermeja y agradecerles a esos cinco ciudadanos que tenemos cinco en este momento, nueve denuncias, pero de estas nueve hemos realizado cinco capturas las cuales nosotros hemos impactado el delito o la extorsión en las diferentes modalidades clásicas o entornos digitales Quiero invitar ahorita a la comunidad del Departamento de Mandalena Medio que a la denuncia Si usted no denuncia, nosotros no podemos realizar las diferentes actividades investigativas Nosotros necesitamos también el apoyo de ustedes, a usted no lo vamos a dejar solos a ustedes vamos a estar ahí con ustedes, combatiendo con el delito y también recordarle nuestra línea gratuita 165 y nuestra campaña que es Yo no pago, yo denuncio Teniente, ustedes también han venido haciendo visitas a los diferentes comerciantes, a los empresarios Brevemente cuéntenos cuántos establecimientos han visitado ustedes y básicamente qué le dejan claro a todos estos comerciantes Bueno, esto es a la comunidad en general, no tenemos preferencia a ninguno, ni los gremios, a los ganaderos, a las empresas A todas autoridades políticos administrativas, a todo el mundo le puede llegar la extorsión Esto quiero decir que el éxito de la extorsión depende como usted conteste una llamada Entonces los invito señores ciudadanos que denuncien a cualquier hecho que realicen estas personas Incrupulosas en llamadas o mensajes que quieren temorizarlos por llamadas Diciéndolo, tratándolo mal, diciéndole cosas que realmente psicológicamente lo puede afectar Pero por favor, denuncien, esa es la invitación del día de hoy Bueno, muchísimas gracias a la Teniente Dalsi, ustedes ya escucharon a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja No hay distingo precisamente de una persona en específico que de pronto los delincuentes quieran llegarle A cualquiera le puede suceder en este momento Entonces la línea disponible, ya ustedes escucharon, es la 165 del GAULA de la Policía Nacional Allí usted va a obtener toda la asesoría y también todo el acompañamiento por parte de estos efectivos Es la información que se registra, continúen ustedes en estudio con más información Muy buenas tardes